Arriba Tucson, arriba, arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entrevistas y Más, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entrevistas y Más, Arriba Tucson, 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 Ar Gracias, Antonio. 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 Gracias. 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 Gracias, Antonio. Gracias. 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 Buen sábado, amigos. ¿Qué tal estáis? Os traigo, como no, una receta que es relativamente ligera, sobre todo para que os vayáis preparando para el verano. ¿Y por qué? Porque estoy segura de que muchos de vosotros habéis estado comiendo mucho chocolate ahora que ha sido Easter, ha sido Pascua, sobre todo el pasado domingo de resurrección que a los niños les regalasteis muchos chocolates. Pues ahora, pues ahora, pues ahora lo que vamos a hacer es una salsa, pero que os va a servir como botana. Y es una salsa de yogur con menta. ¿Qué os parece? Y además, luego después, para que picoteéis y para que os la comáis, os traigo un pepino, que podréis utilizar si queréis galletitas o pan de pita, pero yo digo, la alternativa saludable, sobre todo para cuidarnos que ya llega el verano. Así que voy a mencionar rápidamente los ingredientes. Vamos a utilizar sal, pimienta, yogur griego, un diente de ajo, vamos a ponerle también el zumo de un limón pequeñito, aceite de oliva, menta fresca y menta seca. Vamos a prepararlo. Pues como ya sabéis, como ya os he dicho, tenemos que utilizar un yogur griego. Y este aproximadamente es un yogur grande. De estos que vienen, pues una libra de yogur. Lo podéis utilizar bajo en grasa o normal. Este es normal. Después vamos a poner un diente de ajo troceadito. Ok, así. Y lo vamos a mezclar bien con el yogur. Este tipo de salsa es muy típica dentro de la comida árabe y también lo vais a ver en restaurantes griegos y turcos. Es lo que suelen acompañar con los kebabs, con otras, lo utilizan también con ensaladas, con otro tipo de carnes, incluso con arroz. Está muy rica, ya veréis. Luego le vamos a agregar el zumo del limón. Si nos gusta mucho el sabor del limón, pues le ponéis únicamente medio limón. Seguimos así removiéndolo. Y yo creo que voy a utilizar mejor una cucharita un poquito más grande. Lo removemos así bien. Después vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva. Así. No vamos a abusar del aceite de oliva. Normalmente le ponemos un poquito más, pero esta vez no, porque queremos utilizar otros ingredientes para que resalten su sabor. Y el ingrediente estrella, que es el siguiente, que es la menta. Y esta es menta troceada, menta fresca. Vamos, ya desde aquí podemos olerla. Se huele lo fresco que está, el frescor que tiene. Lo vamos así removiendo. Y vamos también a ponerle un poquito de menta seca. ¿Vale? Así. Ya veréis. Cuando estéis en casa, a lo mejor hasta en casa tenéis todos estos ingredientes y los podéis hacer. Pero si no los tenéis, ya os digo, en cualquier supermercado los podéis encontrar. Son ingredientes, además, pues bastante baratitos. ¿Vale? Bueno, ya veis que aquí lo tengo todo mezclado. Falta, como no, sal y pimienta. Vamos a agregarle, vamos a ponerle un poquito de sal. Ya sabéis que a mí últimamente se me quedan las cosas sosas y no puede ser. Vamos a ponerle también pimienta. En teoría deberíais de ponerle media cucharadita de sal. Bueno, dependiendo. Si son dos yogures, en caso si lo estéis utilizando con dos yogures, media cucharadita. Si no, una cucharadita de sal y una cucharadita también o media cucharadita de pimienta. ¿Vale? Bueno, vamos a removerlo todo. Una vez más. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlo en este recipiente que tengo aquí. En casa lo podéis decorar de distintas maneras. Yo, como veis, he puesto los pepinos alrededor y, como previamente dije, podéis utilizar galletitas saladas, podéis utilizar pan de pita, pan o simplemente la salsa como aderezo. Así que vamos a ponerlo en este otro recipiente. Así. Fijaos cómo cae. Huele genial. Ya huele, vamos, de maravilla, sobre todo, la menta. Y ya sabéis que podéis utilizar una alternativa un poco aún más. Esto es saludable, pero una alternativa más ligera sería, pues eso, con un yogur descremado. El yogur, eso sí, que no tenga ningún otro sabor. Porque si lo compráis, que sepa alguna fruta y demás, va a alterar el sabor de esta salsa y no queremos que altere el sabor. ¿Ok, chicos? Bueno, pues habéis visto, hemos hecho esta salsa en muy poco tiempo. Está riquísima, que de hecho, para que veáis, la voy a probar. Así, con el pepino. Está muy, muy buena, chicos. Riquísima. Saludable, económica y muy fácil de hacer, chicos. Nos vemos la semana que viene, mientras yo degusto esta riquísima salsa. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Muchísimas gracias a nuestra querida Laura, que eso se vio delicioso, mi esperanza. Voy a poner en práctica mi creatividad y lo voy a hacer allá en casa. Claro que sí. Y espero que usted también se ponga práctico. ¿Y por qué? Porque tenemos una invitación con todos los gastos pagados para que nos siga a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que ofrecer. Bueno, nos puede visitar en www.aztecatucson.com y ahí usted se puede ganar premios, aparte que se puede enterar de todo lo que está pasando en la comunidad. Felicite a su compañero, denle like a nuestra página de Facebook, ahí estamos como Arriba Tucson. No se pierda detalle de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Y bueno, ¿cómo lo pueden lograr? Manteniéndose en contacto con nosotros. Y ahora, ¿qué les parece si mandamos rápidamente con Fernanda Campillo a espectáculos? Adelante. Gracias, muy buenos días. Y pues vamos a empezar con la noticia de que el actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fue sometido a una cirugía a corazón abierto la semana pasada y ya está en proceso de recuperación con muy buen estado de ánimo. Arnold Schwarzenegger está de buen ánimo mientras se recupera de una cirugía a corazón abierto en un hospital de Los Ángeles. El actor de 70 años y ex gobernador de California se sometió a un procedimiento programado para reemplazar una válvula el pasado jueves. La válvula pulmonar originalmente se instaló en 1997 para un defecto cardíaco congénito y tuvo que ser reemplazada. Qué bueno que salió todo muy bien en esta operación y le deseamos una muy pronta recuperación. Y pues bueno, no podemos dejar de hablar de los tortolitos más famosos del medio del espectáculo que son Jennifer López y Alex Rodríguez. Pues al parecer ya compraron casa juntos por la cual pagaron millones de dólares. Parece que Jennifer López y Alex Rodríguez han llevado su relación al siguiente nivel y ya están viviendo juntos ahora que la pareja acaba de comprar un lujoso departamento en New York. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la pareja pagaron aproximadamente 15.3 millones de dólares por un departamento en el número 432 del Park Avenue. Qué bien que ya están viviendo juntos y qué será lo que sigue, a la mejor boda. Ahí vamos a estar pendientes. Y pues bueno, hace algunos programas dijimos aquí en Arriba Tucson que Cameron Díaz se había retirado de la actuación. Pues lamentablemente la actriz ha confirmado este rumor. No se le ha visto en la pantalla grande desde que se estrenó la versión cinematográfica del musical Annie en 2014. Ahora Cameron Díaz ha confirmado que ella está realmente retirada. Ha habido mucha especulación después de que la actriz de 45 años se retirara de los reflectores en los últimos años. Desde Annie en 2014, Cameron se casó con el rockero de The Good Charlotte, Benji Madden, de 39 años, y ha estado disfrutando mucho de su vida de retiro. También se dice que la actriz de 45 años está desesperada por ser madre. Muy lamentable noticia, vamos a extrañar mucho a Cameron Díaz. Pero bueno, le deseamos toda la felicidad del mundo. Amigos, esto fue todo. Nos vemos el próximo sábado. Seguimos con más de Arriba Tucson. Arriba Tucson, arriba, arriba Tucson. Arriba Tucson. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos disfrutando este día nosotros a lo grande y queremos que usted esté mejor informado. Para todos ustedes que están interesados en Medicare, pues ya está aquí con nosotros Edna Acosta. ¡Feliz sábado, Edna! ¡Feliz sábado, igualmente para ustedes! Oye, encantada de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, para la gente que no está bien educada acerca de lo que es Medicare Health Benefits Community Resource Center. Claro que sí. Medicare Health Benefits Community Resource Center es una organización sin fines de lucro que se enfoca en ayudar a los beneficiarios de Medicare que se encuentran en dificultad. Muchos de los beneficiarios de Medicare no están al tanto de los beneficios potenciales a los que podrían tener derecho. Y nosotros les ayudamos a ver si califican, someter la aplicación para los programas de ahorro de Medicare, SNAP, mejor conocido como estampillas de comida y el subsidio a los ingresos limitados. Una vez que el beneficiario recibe respuesta a su solicitud, nosotros podemos referirlo con un agente certificado para que juntos discutan de las opciones de los planes de Medicare. Edna, y cuéntanos, ¿qué beneficios puede obtener un beneficiario de Medicare al buscar otras opciones con relación a su plan de salud? Claro que sí, Barbie. Por ejemplo, una persona que ya tiene Medicare quizá pudiera calificar para los programas de ahorro y no lo sabe. Y muchos otros a lo mejor ya tienen un plan pero no cubren sus necesidades de la mejor manera posible. Entonces, ese es el beneficio de sentarse con un agente certificado. Ellos pueden ayudarle a encontrar dentro de las múltiples opciones que Medicare ofrece el plan que mejor se adapte a sus necesidades y ahorrar dinero. Oye, felicidades por el evento pasado que tuvieron. Me contaron que, bueno, tuvo mucho éxito. Los productos, excelente calidad. Pero ya viene otro evento para que la gente lo agende. Así es, esperanza, qué bueno que lo comentas. Estamos muy contentos porque la verdad que sí recibimos muy buena respuesta de parte de la comunidad, cosa que nos da mucho gusto. Pero como dicen, vamos por más. Entonces, precisamente el siguiente evento que les quiero anunciar va a ser el próximo 21 de abril, que es un sábado. Y va a ser de 7 a 10 de la mañana. Ya un poquito más temprano se recorre porque el calorcito ya está apretando. Entonces, los invitamos para que asistan, que lleguen temprano porque los primeros 300 reciben la caja de 60 libras de producto totalmente gratis. Y también vamos a estar ahí todo el personal para resolver las preguntas respecto a Medicare y los programas de ayuda. Perfecto. ¿Es la primera vez que se realiza? De hecho, sí. La que pasó fue la primera y esta va a ser la segunda. Así es que sí, esperamos que lo difunda más la gente. El apoyo de la gente, claro que sí. Y cuéntanos rápidamente dónde la gente puede comunicarse con Medicare para estar en contacto de Medicare Health Benefits. Claro que sí. A los beneficiarios de Medicare que tengan parte A y B, nos pueden llamar hoy mismo al 520-729-2294 para agendar una cita sin costo a nuestras oficinas. O bien, si necesitan mayor información, pueden visitar nuestra página en internet www.mhvcrc.com sin ningún problema y pues es un gusto poder ayudarlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Edna. Que tengas feliz sábado. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a ver qué nos tiene preparado, qué rutina nos tiene preparada esta vez Fernanda Campillo. Porque su salud es importante, el día de hoy vamos a hacer ejercicios para su área de trabajo. ¿Cómo la ve? Así que me acompaña mi querida amiga Laura. Hola, Laura. Gracias por estar aquí. Sí. Amigos, esto lo va a demostrar una vez más que no hay excusa. Pero bien, ustedes están en su escritorio, en su silla, ¿no? De trabajo. Vamos a poner los pies sobre el piso. Vamos a apoyar la espalda en nuestra silla. Y Laura, junto conmigo, vamos a levantar las rodillas, ¿ok? Se ve súper fácil. Hay que contraer el abdomen. ¿Qué? ¿Cómo andamos, Laura? Muy bien, muy bien. Sí, súper difícil. Lo puede hacer por 30 segundos y luego ir a incrementar. Mira, hasta estoy temblando ya. Puedes ir incrementando el tiempo hasta un minuto. Pero bien, después de aquí podemos trabajar los brazos. Y usted, como toma agua todos los días, ¿verdad? Pues para ayudar a que usted esté mejor, más saludable, vamos a hacer bicep curls, ¿ok? A ver, inténtalo tú, Laura. Si usted tiene pesas, también puede comprar pesas de 2 a 3 libras o de 5. Pero aquí, pues mira, Laura, qué bonita. Está trabajando el bicep. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Respirando, así es, manteniendo la espalda. Muy buena postura. Qué derechita, Laura. Muy bien. Asegúrese de hacer los dos lados, tanto derecha como izquierda. Pero bueno, y por último, vamos a trabajar lo que son las piernas pompis. Puedes dejar eso en el piso, Laura. Gracias. Y vamos a hacer nuestras sentadillas. ¿Qué tal? Entonces, enfrente de su silla, va a poner sus pies hasta la distancia de sus caderas. Y hagan cuenta que se va a sentar en su silla. Y levanto. Entonces, hágase de cuenta, va a pretender que va a tomar asiento y me levanto. Bien. Vamos a hacer 3 más, Laura. 1, respire. Inhale, exhale, 2. Y último. Y 3. Tome asiento. Un ejercicio más para el abdomen que le va a encantar. Vamos a hacer, a trabajar los oblicuos. Codo hacia rodilla. Va, Laura. Venga. Exhale. Muy eficientes cuando tenga usted un descanso en su trabajo, en su hora de lonche, antes de que se coma su almuerzo. Pues bien, ponga a hacer estos muy sencillos ejercicios, pero muy eficaces. Acuérdense que comer saludable y tomar mucha agua, pues también afecta al resultado. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo segmento de ejercicios. Gracias, Laura, por acompañarnos. Nos seguimos con más en Arriba Tazón. Muchísimas gracias, Fernanda Campillo. Pero otra cosa que nos entretiene muchísimo a todos y es completamente familiar, es la Feria del Condado Pima que ya llega, estamos a las escasas semanas, el 19 de abril. Es del 19 hasta el 29 de abril, de hecho. Y bueno, es un display total de diversión, Barbie, y has tenido la oportunidad de ir. Claro que sí, mi esperanza. Híjole, me he divertido como chiquita, ¿no? Junto con mi niña, ¿por qué? Porque hay mucha diversión. Hay los juegos mecánicos, hay también lugares para ir a acariciar a los animalitos también. Sí, tienen un tipo mini zoológico, ¿no? Exacto. Y luego también me gusta ver muchos artistas porque hay tatuajes y todo eso. Entonces ves, aparte de arte, entretenimiento y sobre todo la comida que está deliciosa. Oye, mi parte favorita, la comida, yo voy y me compro unas papas gigantescas que ven ahí con chile. ¿Dónde las pones? A ver, en todas partes, ya veremos el 29, de verdad, cómo termino. Los conciertos, es muy importante que usted sepa que con la entrada que usted se puede ganar, si entra a la página de www.astecatuxon.com, simplemente ganarse la entrada ya es tener acceso a los conciertos porque traen, bueno, unos conciertazos, la Feria del Condado Pima, que ya estamos hablando que viene el recodo y si usted quiere saber todo el itinerario de lo que sucede ahí, pues descargue la aplicación, obtenga programas en tiendas Circle K también, ahí están disponibles para todos ustedes. Síganos en las redes sociales o visite feriadelcondadopima.com, también puede llamar al número que está apareciendo en pantalla. Bueno, esta feria no se lo pueden perder porque, bueno, va muchísima gente, puede ser entre semana también, puede ser los fines de semana y, bueno, te diviertes a lo grande. Así es, mis amigos, así que si usted, mire, ya tuvo la oportunidad de ir y tiene visitantes que vienen para acá el fin de semana o algo así, usted los puede llevar allá para que se la pasen muy bien un rato, se la van a divertir también y empieza desde temprano, hay estacionamiento seguro también y me gusta también, fíjate que me entretene mucho, por ejemplo, porque te venden cosas para tu casa, decoraciones, artesanía y hay muchas cosas que en verdad te llenan el ojo, así que hay que ir con dinero, aparte que es muy barato, se puede usted llevar muchas cosas y no crea que es caro. Pero bueno, todos los eventos son mucho mejor, completamente gratis, es que entre y regístrese en nuestra página www.aztecatuxon.com en la barra de eventos y muchísima suerte para todos ustedes porque estos paquetes son paquetes familiares. Así es, ¿a quién te vas a llevar a la feria, tu esperanza? Oye, me voy a llevar a todo mundo, la verdad, a mis hijos les encanta la feria, vamos y ahí voy y dono bastante dinerito. No, y me imagino que sí, porque tú que cuando te diviertes, te diviertes en grande. Claro que sí. Y nosotros vamos así pero en grande a unos cortes comerciales, pero ahorita regresamos. Arriba Tucson está en tus redes sociales. En Facebook nos puedes mandar mensajes y ver lo último que sucede en el programa. Estamos en Instagram y Snapchat. Pónganos un like y síguenos en nuestras redes sociales. Y para ver programas pasados, búsquenos en YouTube. Y para la información de mayor interés del momento, tenemos aztecatuxon.com. Recuerda, busca Arriba Tucson en tus redes sociales. Arriba Tucson. Arriba Tucson. Y mis amigos, ya estamos de regreso. Aquí es el programa Arriba Tucson. Bien felices y contentos de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos invitados de lujo como siempre. Ya saben que ya más que invitado es alguien así de la casita. Alguien como bien querido y es nada más y nada menos que Fernando Molina de Tucson Water. Que nos viene a platicar de cómo podemos ahorrar nosotros en nuestro consumo de agua. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días. El sábado. Gracias. Bienvenido. Bueno, platícanos un poquito cómo se financia Tucson Water. Pues Tucson Water es un fondo empresarial operando sin fines de lucro. Eso quiere decir que no hay ganancia en ninguno de los galones de agua, en los millones y millones de galones de agua que se venden cada año. No hay nada de ganancia. Los ingresos se utilizan para cubrir los costos de la operación, el mantenimiento y también los servicios de las deudas. Porque todo lo que se construye, se construye con parte de bonos que se tienen que repagar. Así es que ya sabemos, una vez al mes tiene uno que tener contacto con Tucson Water para pagar su cuenta y eso es lo que paga la cuenta, las operaciones del agua. Ok, excelente. Fernando, ¿cuáles son los cambios de tarifas para el grupo más grande de clientes de Tucson Water, que son los consumidores residenciales unifamiliares? Bueno, cada mes uno recibe su estado de cuenta de servicios públicos. Es importante distinguir entre los cargos del departamento de agua, el condado de Pima y también los servicios medioambientales de la ciudad de Tucson. Pero en la parte de agua, el cargo administrativo va a subir. Proponemos que vaya subiendo un poco cada año. Los cargos por el uso o el volumen de agua que se usa también, proponemos que va a subir un poco. Y los cargos del proyecto de Arizona Central, el proyecto Central Arizona Project en inglés. Esta es la agencia con quien tenemos contrato para comprar y importar el agua del río Colorado aquí a Tucson. Así es que es el suministro de agua para Tucson. Y también la cuota de conservación. Esto es lo que usamos para pagar todos los programas de conservación de agua aquí en Tucson. Perfecto. Y Fernando, ¿se hizo una diferencia en la propuesta de tarifas de este año? Sí. Normalmente preparamos anualmente una propuesta para el año que venga, el año siguiente. Este año proponemos cuatro años de propuestas para seguir y es un programa de planificación de lo económico del departamento. Nosotros creemos que en los cuatro años podemos cumplir más que hacerlo año por año. El presupuesto para el año que viene, que empieza en julio de este año, 194.9 millones de dólares. Eso es lo que cuesta operar y mantener el sistema un año aquí en Tucson. Los aumentos en las propuestas son próximos cuatro años. Ya hablé un poco sobre eso. Lo importante es que disminuyen en los cuatro años. Normalmente eso no ha pasado. Hace más de 10 años que hemos pedido menos dinero en los años siguientes para seguir las operaciones. Así es que eso es algo importante. Eso quiere decir que van a subir las tarifas, pero no tanto como en años pasados. El cargo administrativo, esto es lo que se le cobra a uno para asegurar el servicio. Esto es lo que cuesta leer el medidor, mandar la cuenta. Todo eso, los cargos administrativos, empezará en julio a 15 dólares y para 2021, que para mí se me hace extraño ya hablar de 2021, subiría hasta un poquito más de 19 dólares. Hay que saber, todos los cambios tienen que ser neutral. O sea, si subimos el precio en un lugar aquí, en este caso los cargos administrativos, no se puede subir tanto en otro lugar. Así es que eso nos va a ayudar mucho. Y más importante, se propone una segunda opción para los clientes con ingresos limitados. Esto les puede ayudar con el pago de la cuenta del agua. Así es que esos son los cuatro puntos mayores en el programa que tenemos hoy. Perfecto. Entonces, si usted es de ingreso limitado, Tucson Water le puede ayudar, ¿verdad? ¿Y a qué número pueden llamar? El número que se puede llamar es el 791-5443. Entonces, ahorita, hoy, existe un programa donde se da un descuento del 50% en los cargos para los que cualifiquen. Para la gente que califique. Que califiquen, sí. Perfecto. La segunda opción es un poquito diferente, pero es para ayudar con estos cargos administrativos que van a subir. Proponemos que suban cada mes. Es otra opción. Ahí lo tiene, información valiosa para todos ustedes. Y ahora, ¿qué les parece si vamos rápidamente con nuestro guía espiritual, José Candelo? ¿Qué tal, mi gente? Como cada sábado aquí en Yerbería Esotérica San Miguel, a través del programa Arriba Tu Son, aquí cada sabadito en su pantalla. Aquí estamos presentando productos que son bastante eficaz, productos que le pueden ser de mucho bienestar para su salud. Estos productos que estamos presentando hoy aquí son productos que sirven para desentoxicar el cuerpo. Si usted toma este juego de productos que estamos presentando hoy, eso le va a ayudar a aliviar muchas cosas dentro de su cuerpo, en su estómago, en su salud. Esto va a componer bastante situación de su salud. Esto son un té que se toma dos veces por día, son pastillas que se combinan, pastillas que se toman tres veces por día. Y aquí tienen las intrusiones, tal como debe de ser, que si usted lo toma, yo sé que va a tener mucha solución. A mí me resultó bastante. Ya yo lo probé y por eso lo estoy recomendando. Y me ha funcionado bastante bien. Así que estos productos, si usted está en esa situación que necesita una desentoxicación de su cuerpo, pues pase por aquí por Llebería Estatario Castanmiguel y pregunte por este producto de 4Light que son bastante efectivos, bastante buenos. Ya terminando esta desentoxicación de su cuerpo, pues aquí tenemos otras pastillas que van unas tres veces al día. Después de terminar la desentoxicación, se toma este frasco hasta terminarlo. Ya este frasco sirve para el sistema inmune, para que usted pueda ir recuperando todas las cosas perdidas de su cuerpo, lo que no está reaccionando, para que esto funcione. Si usted lo hace, no se va a arrepentir. Venga y pregunte por este producto, que es bastante eficaz y bastante bueno. Se lo recomiendo porque ya yo lo probé, lo usé y a mí me hizo bastante bien. Así que yo espero que, si usted lo necesita, pase por este producto y pregunte. Que aquí están a un precio bien accesible. Así que aquí lo esperamos en Llebería Estatario Castanmiguel. Y su amigo José Canelo, como siempre, a su servicio, a sus órdenes, para cualquier trabajo que usted necesite, cualquier trabajo de endulzamiento, trabajo para una buena relación, trabajo para que usted en su trabajo pueda estar bien firme y que personas que son bastante egoístas, bastante envidiosas, porque hemos tenido mucho testimonio de personas que han pasado mucho sin sabor en su trabajo por personas que no lo dejan levantarse, no lo dejan subir, lo tienen aplastado. Entonces, usted visite a José Candelo para esa ocasión. Así que lo esperamos en Llebería Estatario Castanmiguel, Centro Espiritual San José. Aquí en la 12 avenida 5151 Sur. Su amigo José Candelo. Muchísimas gracias a nuestro amigo espiritual, José Candelo. Feliz sábado para usted. Claro que sí, mi esperanza. ¿Qué perecidas para este sábado? Oye, yo quiero saber qué está subiendo la pantalla grande y tú tienes una excelente opción. Claro que sí, no los voy a dejar con las ganas. Miren, les voy a platicar de la película, se llama Quiet Place. Y es una película de horror más que nada, de suspenso. Es una historia basada en una familia de cuatro que debe vivir en completo silencio. Y con eso me refiero a que ningún sonido puedan hacer. Ellos, fíjate, que se comunican tras puras señas porque no pueden hacer, como te digo, un ruido. ¿Por qué? Porque un solo sonido que hagan los espíritus malignos encontrarán la forma de ir por ellos. Entonces, esta familia de cuatro es muy interesante esta película porque cómo tú haces que controlas eso, que no salga ni un sonido. Imagínate nuestro nudo, Esperanza, cómo controlas a niños. Más que nada que nosotros tenemos niños en casa, ¿no? Qué difícil. No, qué bárbaro. Muy complicado. Oye, completo suspenso, ¿eh? Buenísimo. Exacto, exacto. Estamos viendo los cortes ahí y estamos viendo también los efectos. Bueno, están bárbaros. A todos los que les gusta vivir la adrenalina, sí, la emoción, a todo lo que da. Yo soy de esas. A mí, si voy al cine, llévame a ver una película de terror. Por favor, si no, no me invitas. Claro, a mí sí me llevan al cine una cobijita porque yo voy a dormirme. Exacto. Perfecto. Me gusta tu sinceridad. Y nos damos rápidamente un corte comercial, pero ahorita regresamos. Feliz sábado para todos ustedes. Ya estamos de regreso. Y bueno, si usted acaba de despertarse, acaba de prender el televisor, no se mueva donde está porque más adelantito viene el consulado de México en Tucson Barbie que viene con buenísimas noticias. Así es que no le mueva. Así es. Y no se vaya para ningún lado. ¿Por qué? Porque vamos a entrar de lleno a la nota curiosa. Y bueno, Esperanza, ahora te voy a contar yo, tú que eres ama de casa. ¿Te gusta cocinar? Ay, la verdad que no mucho, pero sí, sí lo disfruto cuando lo hago, sí. Tienes tu sazón y la gente le gusta, te lo aprecia. Perfecto. Porque mira, yo no sé cocinar, no me voy a adornar tampoco, no tengo un buen sazón. Entonces, mejor digo, ¿sabes qué? Como en la calle o algo así, ¿no? Por ahí en familia, pero tampoco tengo el tiempo. Entonces, ahora ya salieron con un robot que te cocina. ¿Cómo la ves? Excelente. Ya, ya estamos en la era que ya lo electrónico te hace todo. Entonces, fíjate que se ha creado el primer robot cocina multifuncional que cocina con la misma destreza y talento de un chef. ¡Uta mano! ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué invento! ¿Dónde ha estado este invento toda mi vida, este robot? Exacto. Mira, ahí lo estamos viendo. Son unos brazos y se trata de esos brazos que hacen el mismo trabajo, la misma destreza de un ser humano. Bueno, la misma velocidad, sensibilidad y movimiento. Entonces, no tienes que tener ningún problema. Las recetas son manejadas a través de un smartphone, así que lo que tú pidas, exijas. Y si quieres un poquito más de sal, ahí te lo va a hacer exactamente a tu gusto. ¡Qué increíble! ¿A dónde vamos a parar, eh? Está, está fenomenal este invento. Y aparte, si no está muy convencido, esperas a que dices, ¿sabes qué? Ah, cocinar, no me llama mucha atención. ¿Le limpia el cochinero todavía? Ay, no, eso sí es excelente, ¿eh? Eso sí es una buena invención para que vean. Exacto, entonces, yo quiero dos para llevar, por favor. Sí, te limpia y te deja todo limpiecito, haz de cuenta que no pasó nada. Imagínate si cocina como un chef y ya hace sus cosas muy limpias, ¿no? También el área te lo deja así, pero no deja cochinero, no sale quemada la... No tiene la preocupación de que te va a quemar, se te va a salir este crudo, nada de eso, esperanza ya. Guau, qué increíble de dónde nos está llevando la tecnología, ¿eh? En 20 años ya vamos a hacer unos inservibles. En serio, en todos, o sea, en todos los aspectos. Ya en las tiendas también se tienen robots trabajando, no sé si van a quitar el trabajo de las personas, pero... Ya están quitando el trabajo de muchas personas, de hecho. Si vas a un establecimiento de comida rápida también, ya no necesitas un cajero, ya lo pides, hay una máquina y de tu orden y te la mandan. Claro. ¿Cómo la ves? ¿Qué tal? ¿Cómo ven aquí? Ay, Dios. Bueno, pues ya no estamos, así que hay que ponernos pilas para que no nos quite la chamba, esperanza. Bueno, ya veremos, a ver, a ver cómo nos va, ¿eh? Y nosotros nos vamos a ver qué nos tiene preparado nuestra querida Almenta, que también se va a poner las pilas. Adelante. En un mundo donde la tecnología está reemplazando a gente en muchos trabajos, hoy es más importante que nunca para los jóvenes ver opciones de carreras. Y nunca es demasiado temprano para que estos jóvenes escuchen de los mismos negocios y agencias sobre estas opciones. Es por eso que la escuela Tucson International Academy tuvo este evento. Este evento es un día, es una feria de carrera y colegio. En este día tenemos toda la mañana con 28 negocios aquí enseñando a los niños las opciones de carrera. Muchos de estos jóvenes se mostraron interesados en carreras culinarias, policíacas, de belleza y hasta en televisión. Los jóvenes nos explican que por lo menos conocieron opciones. Sí, te doy ideas porque aprendes más y si no tienes ni idea de lo que puedes hacer cuando estás grande, pues imagínate algo. Me da un mejor idea de qué quiero hacer. Si no quiero algo con música, algo de policía, lo que sea, me da una idea de qué necesito para ser un policía o algo así. Tal vez la mejor opción de todas no deja de ser ir a la universidad o colegio comunitario. Tucson International Academy somos dedicados para que nuestros estudiantes sean aceptados al colegio 100%. Estos jóvenes tal vez empiecen una carrera y se brinquen a otra, pero que al final los lleve a ese trabajo tan soñado. Que escoge una opción de carrera que te gusta hoy. No necesitas ser este para siempre, siempre, pero comienza con algo que es de interés. Síguelo, trabaja, volunteer, lo que sea en esta cosa. Entonces, si decides, no, no me gusta en realidad, no quiero hacer este cada día, todas las horas. Entonces tú sabes, este me gusta, pero no quiero hacerlo. Pero tienes un nuevo respeto para ellos que hacen. Cambia a la cosa, próxima cosa. Escoge esta cosa. Búscalo, míralo, estúdialo. Busca información en internet, lo que sea. Entonces ve si esta es la cosa de su pasión. Para más noticias visite AztecaTuxon.com Informó José Armenta. Muchísimas gracias a nuestro querido Armenta por esa nota. Oye Armenta, ¿y cómo está tu crédito? ¿Y cómo está el de usted también ahí en su casita? Si está mal, anda todo bombo. Bueno, pues aquí está el experto. Bueno, no el experto, pero Sebastián del Consulado nos va a hablar de un evento muy interesante que va a venir para hablar de eso mismo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí esperando. A ver, ¿qué evento nos vas a platicar ahora? ¿A cuándo vas a invitar? Pues la siguiente semana, comenzando este lunes en particular, vamos a iniciar la Semana de Educación Financiera. Es una semana en donde el consulado y sus aliados buscan poner en un solo lugar toda la información que la comunidad pueda necesitar sobre temas financieros. Desde cómo puedo abrir una cuenta de banco, cómo puedo mejorar mi crédito, cómo puedo obtener un préstamo, ya sea para comprar una vivienda o para iniciar un negocio. Este, cómo puedo empezar un negocio utilizando mi número ITIN. Toda esta información va a estar en la Semana de Educación Financiera. Vamos a pensar, pasado mañana, el lunes, vamos a comenzar con una feria en el consulado todo el día, donde van a estar todos nuestros aliados dando esta información. Y a lo largo de la semana vamos a tener diferentes talleres, ya sea en el consulado o en otras ubicaciones alrededor de Tucson. Entonces, estamos invitando a toda la comunidad para que nos acompañen, para que aprendan, para que se informen y que aprendan a fortalecer su patrimonio, que es lo que todos queremos hacer, ¿no? Claro que sí. Oye, Sebastián, para no confundir a la gente, ahí van a estar los prestamistas, pero para dar información solamente, no van, ahí no se pueden adquirir préstamos. No, en el consulado va a estar solamente para dar información. Diremos, si yo estoy pensando en iniciar un negocio o quiero comprar una casa y sé que voy a necesitar un préstamo para dar el enganche o para pagar ciertas cosas, pero no sé cómo dirigirme, no sé, uno, que me puedan pedir, dos, qué puedo yo presentar para que me den un buen préstamo y tres, con quién puedo confiar, porque también luego puede haber personas que pueden ofrecer préstamos y les puede salir el tiro por la culata, como dicen. Entonces, es muy importante estar bien informados, sobre todo en temas de dinero, para que en vez de perder dinero, aprendamos a ganar más dinero. Y tampoco que vayan, en verdad, con la mentalidad de que, oh, si tengo mal el crédito, me lo van a arreglar ahí. No, les van a decir cómo. Cómo, exactamente. Cómo ustedes pueden. Sí, no es una cosa de un día para otro, hay que estar trabajando en eso, pero ahí están los expertos que pueden ver nuestra situación financiera y nos pueden decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, estos son los pasos que tienes que seguir. Oye, a mí me encanta este tipo de eventos, Sebastián, porque hay mucha gente que todavía guarda el dinerito bajo su colchón. Sí. Entonces, ahí les van a decir por qué es importante mantenerlo en el banco. Así es que manténgase bien informado, vaya, acuda a este evento que es muy importante. Y ahora, ¿qué les parece si yo los invito a una cortita pausa comercial? Pero no se mueran dónde están, porque regresamos con más de Arriba Tuxón. Arriba Tuxón, Arriba, Arriba Tuxón. Arriba Tuxón. Arriba Tuxón, Arriba, Arriba Tuxón. Arriba Tuxón. Mis amigos, ya estamos entrando a la recta final aquí en este programa Arriba Tuxón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros todavía. Y ¿sabe qué? Le vamos a hacer una última invitación para que se ponga bien abusado, porque queremos que se vaya usted a pasar un rato riquísimo con la familia. Y es nada más y nada menos que la Feria del Condado Pima, pues para que se ponga bien abusado, porque queremos que vaya totalmente gratis. Donde va a haber diversión, atracciones, feria, arte, música y mucho más. Claro que sí, todo lo que tiene que hacer es entrar a nuestra página de www.aztecatuxón.com, mira la barra de eventos y registrarse. Muchísima suerte para todos ustedes. Perfecto. Y Esperanza, ahora sí, ya me tienes en ascuas porque quiero ir a tu nota que me llama mucho la atención. Oye, es una nota muy curiosa, la verdad. Y esto tiene mucho que ver con los adolescentes que siempre se quieren hacer los chistositos ahí con los amigos. Pues van bajando unas escaleras eléctricas ahí como pueden ver ustedes en pantalla estos adolescentes y uno, por hacerse gracioso, pues se va por el desliz de en medio. Que tiene unos tipos como decoraciones, pero como tipo paquetería, ¿no? Pero no se mueven obviamente, es como tipo concreto. Claro. Y se va el niño, se desliza, ¡pum! Ahí están viendo esa madera que se cae y se pega, se golpea en lugares pues muy sensibles, partes del cuerpo. Y todavía va y rebota en las escaleras contrarias. ¡Qué bárbaro! Así es que estos niños, bueno, ya como sabemos que los niños cuando andan ahí en bolita... Sí, sí, quieren ser los machos, quieren llamar la atención. Y vaya qué manera de llamar la atención, Esperanza, ¿eh? Buenos golpes que se llevó y tuvo suerte que no pasó a mayores, ¿eh? Oye, cómo me ha tocado ver videos así, Esperanza, que como es esto, se quieren ser los graciosos, quieren ser los únicos en el área, en la vida, inventando cosas nuevas, ¿no? Y salen lastimados, pero aún así lo siguen haciendo. Así mismo, así es que, pues ya, ya sabe, eduque a sus adolescentes a que, bueno, aunque uno les puede decir misa, la verdad, ¿eh? Ya cuando dan en bolita ya es otro, es otra cosa estos niños. Se sienten invencibles, intocables e inquebrantables. Claro que sí, bueno, pues el inquebrantable pues no es este niño, así es que de seguito algo se quebró, ¿eh? No como el digas tampoco. Porque sale volando. Oye, a veces sí, cómo da miedo también eso porque se quebran. Me ha tocado videos que están en patinetas y que se brincan así la barda, que los escalones salen volando y que se quebran el brazo. ¿Y cómo les queda el brazo, Dios? La cabeza. Imagínate, ellos no piensan a futuro los gastos también, cómo se van a embroncar los papás y todo eso. Así que pónganse bien abusados porque no nada más es el golpe, están bien, ¿verdad? Los pagos que tienen que hacer, que realizar después de eso. Oye, bueno, y hablando de gastos, Barbie, ya como les recordamos anteriormente, vaya a nuestra página, regístrese para ganarse estos paquetes familiares que están fabulosos para irse a la Feria del Condado Pima que ya llega este 19 de abril. Y ya, pónganse las pilas, como dirías tú, Barbie, porque va a estar increíble. Vienen la banda El Recodo y vienen muchísimo más para que usted vaya y disfrute. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestra página de Arriba Tuxón en Facebook porque, bueno, ahí se va a enterar de todo lo que está sucediendo, de los boletos que estamos regalando para varios eventos. Claro. Y ya viene también, acaba de iniciar el mes de abril y viene también el mes de la madre que también seguramente que tendremos muchísimos eventos y algunas sorpresitas para todos ustedes. Así es. Y si usted conoce algún talento que quisiera que lo presentáramos aquí con muchísimo gusto, le abrimos las puertas, tráiganlo para acá. Es más, escríbanos a través de las redes sociales porque a nosotros nos gusta aquí apoyar al talento local, ¿por qué no? Y hay mucho, hay demasiado. Así que también si usted está cumpliendo años o quiere felicitar o quiere declarársele a un novio también, ¿por qué no? Aquí queremos hacerle cupido, entonces le mando una cartita así y la leemos, lo balconeamos aquí. Es más, le echamos más ganitas para que lo volteen a ver. Claro que sí. Ahora, si usted se quiere ir a festejar su cumpleaños o su compromiso a lo grande, váyase a Puerto Peñasco, allá en Las Villas, a Las Conchas, que está bueno, unas casas de súper lujo, a muy buen precio, completamente equipadas, con aire acondicionado, wifi, alberca y ahí frente al mar, ¿qué tal? De todo, de lujo, mis franceses, que no se pueden quejar, ya le dimos la mejor opción para vacacionar este fin de semana o en verano. Claro que sí, muchísimas gracias a Windsor por nuestro vestuario y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos este sábado, nos vemos el próximo sábado en punto de las nueve de la mañana, gracias. Besos. Se derritan sin razón y el cáncer de la soledad.